¡Saludos! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo atacar a ese objetivo ¡No se puede atacar! No puedo atacar a ese objetivo ¡Suscríbete! 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 No tengo un objetivo. ¡Suscríbete! Necesitamos un objetivo primero. Necesitamos un objetivo. No, no, no. No, no. ¿Puedo ayudarte? No, no. ¡Que tengas un buen día!